Yo ya estoy acabando, yo ya estoy más allá del masacar. Durante las primeras horas del día de hoy se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de la actriz, Dora Cadavid. Muchos de nosotros la podemos recordar por su gran interpretación, dándole vida al personaje de Inesita, en la que para muchos ha sido la mejor telenovela de todos los tiempos, Yo Soy Betty La Fea. Vale la pena recordar que apenas en noviembre del año pasado se dio a conocer también la pérdida del actor, Raúl Santa, quien le dio vida a El Pupuchurro, en esta misma producción. Años atrás la actriz, Selmira Luzardo y el reconocido escritor Fernando Gaitán, guionista y productor de esta exitosa telenovela también corrieron con la misma suerte. Dora Cadavid, quien es recordada por haber hecho su interpretación de Inesita en Yo Soy Betty La Fea, partió de este mundo con 84 años de edad. Hasta el momento aún se desconocen las causas de su pérdida. Nacida en 1937, un 23 de noviembre en Medellín, Colombia, la reconocida actriz también incursionó en el mundo del canto. Y la locución, además de su papel en Yo Soy Betty La Fea, también se le recuerda por haber formado parte de otra exitosísima telenovela, llamada Café con Aroma de Mujer. Dora inició su carrera como declamadora de La Voz, de Antioquía, un programa de radio local, y mientras trabajaba en ese programa, fue descubierta por el productor Fausto Cabrera, quien rápidamente la vinculó a la obra de teatro. Doña Inés vuelve al convento. Tal vez esto ya era una señal de que definitivamente, en un futuro, también interpretaría a otra Inesita. En el 54, Dora obtuvo su primer papel en una telenovela. Esta se llamaba Espectros. A la par de la actuación, Dora se dedicaba a la locución. Y más tarde, ella grabó su primer disco. Dora estuvo felizmente casada con José Luis Córdoba, quien tristemente partió de este mundo en el 93. Su hijo, quien de hecho también era actor, partió de este mundo en el 2012. Durante sus últimos años de vida, Dora estuvo viviendo en un hogar de ancianos. Se dice que ella partió de este mundo por contratiempos respiratorios, pero esta información no ha sido confirmada. Uno de los protagonistas de Yo Soy Betty La Fea, es el actor colombiano Jorge Enrique Abello, Él interpretó el personaje de Don Armando Mendoza. Jorge Enrique fue uno de los primeros en reaccionar a la triste pérdida de Dora. Él le quiso dedicar un emotivo mensaje en sus redes sociales para poder despedirse de la gran Inesita. Con sus propias palabras, él escribió A pesar de haber sido una de las malas de la telenovela, El personaje de Patricia Fernández es inolvidable. Este fue interpretado por la actriz Lorna Cepeda, quien a través de redes sociales también quiso recordar a Inesita, para acompañar una imagen donde aparece la actriz, en su juventud, y otra más, con la imagen que muchos la vamos a recordar. Lorna Cepeda escribió lo siguiente, Buen viaje mi querida Dorita, vuela alto, te vamos a extrañar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.